¡Hey, hey, hey! Pues, ¿qué crees? TV Escuela de Famosos está dictando un curso vacacional espectacular donde yo, personalmente, te estaré dando las clases de teatro. ¡Ay, pero no quiero ser actor! ¿Pero quieres quitarte ese miedo escénico? Pues, aquí es el lugar indicado. ¡Mucho lote 2! Estaremos dando las clases aquí con TV Escuela de Famosos. A partir del día sábado 4 de marzo estaremos en este curso intensivo para todos ustedes. Para niños desde los 7 años en adelante hasta los 99 si que tú quieres. Ya sabes, TV Escuela de Famosos te vamos a estar esperando. Yo estaré dando las clases. Marisela López.